Asun empezó sus incursiones teresianas, como ella misma nos cuenta, en su tierra natal, en Vizcaya. Cuando yo me casé, lo primero que le pedí a mi marido como regalo de boda era restaurar el monasterio de Medina. Que quizás todavía no han sentido de Santa Teresa y que aquí las personas, los grandes profesores, no llegan. Entonces, felicidades y muchas gracias, Asun. Excelentísimo señor Nuncio, de su santidad en España, querida Asun, querido padre Miguel Ángel, aunque ausente, me ha enviado su intervención para que la lea, pero al final la va a leer él por teléfono. Ya hemos hecho los ensayos y parece que se oye bien. Eminentísimo señor Cardenal, queridos familiares y amigos todos. Mi agradecimiento especial al señor Nuncio por honrarnos hoy con su presencia. A pesar de su apretada agenda, ha querido estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, don Bernarrito. La presentación del libro Innovadora y moderna, Retratos de Santa Teresa de Jesús, quiere ser la ocasión para rendir homenaje a nuestra Gran Santa. El dicho popular dice que todo santo tiene su octava, para expresar con ello que se llega un poco tarde a algún acontecimiento, o en caso de olvidarse de felicitar a alguien, se podía hacer unos días después como mal menor. Aunque el Kempis dice que los santos no se deben comparar, la grandeza de nuestra santa nos permite decir hoy que ella goza no de una octava, sino de una novena. Porque efectivamente hoy se cumplen nueve días desde la celebración de su fiesta, fecha en torno a la cual queríamos realizar este acto. Siempre he tenido una creencia especial por la santa desde que entré en el seminario, precisamente en el centenario de su muerte. Era el año en que Juan Pablo II debería haber venido a España, pero el atentado del 13 de mayo truncó y retrasó su venida. Aquel año me familiaricé y leí sus obras junto con Quiero ver a Dios, del hoy Beato María Eugenio del Niño Jesús, ese libro que hace dos navidades el Papa regaló a toda la curia romana. Además, a los tres días de ordenarme sacerdote celebré mi tercera misa en la capilla de la transverberación del convento de la encarnación en Ávila. Dejarse cautivar por la santa siempre es buena cosa. Esto quiere ser una invitación a leer los escritos de la santa por difíciles que puedan parecer al principio. Recuerdo el consejo de un santo director espiritual que tuve en el seminario en Toledo. Hablo de hace 40 años. Pablo, hoy hay muchos libros de espiritualidad, pero si algo bueno tienen, está ya en nuestros clásicos. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, Fray Luis de Granada. Esas son las fuentes a las que acudir siempre. Y los tres primeros santos también doctores de la iglesia. Por algo será. Es verdad, pasados 40 años de aquel consejo sigue siendo válido. Hoy se publica mucho de espiritualidad, pero con la herida psicologista, emotivista, del cacareado coaching, que no hace justicia a la verdadera espiritualidad. Leamos a nuestros clásicos, leamos a Santa Teresa de Jesús. En mis años de estudio en Roma fui alumno de un gran jesuita, el padre Tomás Spilic, del cual seguí un curso de espiritualidad de Oriente Cristiano en el Instituto Oriental de Roma. Con el tiempo, el papa Juan Pablo II le haría cardenal. Tengo en mi ordenador su abundantísima bibliografía, todavía no publicada, que ocupa 386 páginas. Artículos, gruesos y sesudos libros, en todas las lenguas, pues él hablaba y escribía en casi todas las lenguas eslavas y occidentales de Europa. Le traté más de cerca en la última década de su vida, incluso alojándome en el centro Aleti, donde él residía. Una vez me dijo, don Pablo, hoy la gente no lee, hay que escribir libros muy breves. Así lo hizo él. Ahí está esa quincena de libros que tuve la alegría de traducir y que están distribuidos entre las editoriales Montecarmelo y Ciudad Nueva. Breves, pero enjundiosos, porque recogían la sabiduría de 70 años de investigación y estudio. Como anécdota contaré que uno de ellos se lo arranqué, uno de esos libros, tras reprocharle un día a Padre Spilic. Usted ha escrito muchos libros, pero ninguno sobre la Virgen. A los 15 días me lo hizo llegar. Era una pequeña mariología forjada en torno a un comentario del Ave María, otro del Magnífica y otro de la Salve Regina. Toda esa introducción era para hablar de libros breves. El libro que nos convoca es un pequeño, gran libro. No es una de esas voluminosas obras con que nos regalaron en el siglo XX el padre Tomás Álvarez o el padre Freire, la madre de Dios, por citar solo dos nombres. Pero en su brevedad acumula mucha sabiduría. Además, se lee de una sentada, condensa cariño, sabiduría y buena pluma. Su autora, Asun Aguirre Zabal de Antoñanzas, como siempre le gusta afirmar, porque el segundo apellido es tan difícil, que es imposible, que es el apellido también del obispo de Burgos. Como siempre le gusta afirmar, esposa, ahora viuda y madre de diez hijos, es conocida no solo en los ámbitos teresianos. Asun empezó sus incursiones teresianas, como ella misma nos cuenta, en su tierra natal en Vizcaya. Acumulaba conocimientos de amor hacia la santa y sus amigas le pidieron que se lo transmitiera. Yo la conocí indirectamente a través de dos de sus hijas, las gemelas, están por ahí, aunque son mellizas, que eran amigas de mis hermanas pequeñas. Además, conocí de cerca el ingreso de su hija Isabel, la monja, así la llaman, la madre, en la compañía de María de Talavera de la Reina. Para quien no lo sepa, ella casó con José Luis Antoñanzas, viudo, y adoptó esa larga prole, diez hijos. El dato merece ser tenido en cuenta. Ahí es nada, dirían en Andalucía. No sé cómo se dirán más congadas. Llamé a mi amigo el obispo Munilla, pero no me lo supo decir. Con el tiempo la conocí más como conferenciante y su marido profesional del mundo de la energía era colega de mi tío y padrino Joaquín Serrera. Él en Iberdrola y mi tío en Iberduero. Siempre me decía simpáticamente José Luis, eres el único sacerdote al que llamo de tú. La cercanía con esta familia la celebré hace dos años en su casa con la Santa Misa y la audición de enfermos de los dos. Asistieron varios de los hijos. El trato con la familia se entré significando con el tiempo y tuve incluso la oportunidad de concelebrar en su casa, rodeados de hijos y nietos, la misa de sus bodas de oro que presidió precisamente nuestro carmelita ausente, el padre Miguel Ángel de la Madre de Dios. Este querido matrimonio tiene un mérito cultural, entre otros muchos méritos sociales y eclesiales, del que quiero dejar constancia aunque sea conocido y público. Nunca dejaremos de agradecerlo suficientemente. Fueron mecenas de la publicación y la editorial Monte Carmelo de las obras de la Santa Abulense en edición facsímil de los originales conservados en el monasterio del Escorial en Sevilla. La mano maestra de uno de los mejores teresianistas del mundo, el padre Tomás Álvarez, carmelita, se ocupó de ello e incluso se las presentaron a San Juan Pablo II. El padre Tomás, con su sabiduría, también acompañó durante décadas el itinerario teresiano de nuestra autora. Como decía el padre Tomás Asun, llegarás donde no interesamos los carmelitas. Así fue. En las últimas décadas produció decenas de conferencias sobre la santa en academias, universidades, iglesias, etc., destacando las efectuadas en el Palacio Real, la Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional o la Embajada de España en el Vaticano. Hasta que José Luis, su marido, le pidió que dejara esa ONG, la de las conferencias, y le dedicara todo su tiempo a él. Hace unos meses el señor vino por José Luis. Asun quedó deslozada, el amor de su vida, el hombre que la había hecho tan feliz, su joya. La hemos acompañado a sus amigos y a uno de ellos, Álex del Rosal, se le ocurrió invitarla a principios de julio a que, a pesar de sus duelencias y enfermedades, y visto que no se movería de Madrid, escribiera en verano un librito sobre Santa Teresa. Apenas me enteré de que ya estaba casi completo, Álex me pidió que me encargara del tema. Se lo pedía a Asun para leer y ejercitar una crítica implacable. Asun se echó a temblar al oír que le decía eso en su casa. No hizo falta. Lo leía al llegar a casa por la noche, lectura culta y deliciosa, accesible para cualquiera. Mérito enorme que con su juventud acumulada tan abundante haya escrito este libro. La misma juventud acumulada que el cardenal Ronco, se llevan nada más cuatro meses entre sí, que también acaba de publicar una teología del derecho canónico. Estos jóvenes prometen. ¿Qué mérito tienen? Tras la lectura del libro sugerí que lo complementara con más datos sobre algunas de las fundaciones y especialmente sobre la obra escrita de la sala. Aquí lo tenéis. Es un libro escrito en la caída de la vida terrena y en preparación al ascenso al cielo. Afloran sapiencialmente los centenares de horas dedicados a esta gran aventurera, innovadora y moderna. Con mucho gusto y admiración he preparado la edición de este delicioso escrito que nos regala Asun en la caída de la tarde. En él nos retrata su amor por la reformadora del Carmelo. Gracias, Asun. Ahora conectamos con el padre Miguel Ángel, que está por motivos de la orden en Murcia. ¿Miguel Ángel, estás ahí? Sí. Tenía que confirmar si había venido el cardenal. Bueno, pues adelante Miguel Ángel, vamos a ver si salió todo bien. Saludo cordialmente al excelentísimo señor nuncio de su santidad en España, don Bernardito Cleopasauza, al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal emérito de Madrid, don Antonio Marino Bogarela, al reverendo padre don Pablo Cervena y a todos los asistentes. Por mi obligación de participar en estos días en el Concierto de la Orden en España, como miembro del mismo no me es posible acudir hoy personalmente al acto de presentación de dicho libro. Querida Asun, amiga y ejemplo, tu amistad con Santa Teresa de Jesús es larga y duradera de toda la vida. Cautivada por su mensaje y espiritualidad, has dedicado tuya larga vida a recorrer sus caminos geográficos y espirituales, de su España y de su corazón, desentrañando su mensaje actual para todos y presentándolo con la suavidad y fortaleza que a las dos os caracteriza. Incansable siempre con la ayuda y apoyo constante de nuestro querido y recordado José Luis. Imposible sería enumerar la trayectoria de estudio y divulgación de la vida y mensaje de la Santa Andariega con todos los medios posibles a tu alcance. Libros, conferencias, congresos, simposios, artículos, charlas... Siempre y mientras vivió, en unidad con el insigne teresianista, el padre Carmelita de Escalo, Tomás Álvarez, siendo de destacar tu colaboración con él en la edición de los facsímiles de las obras teresianas que presentaste al mismo San Juan Pablo II. Por tu labor encomiable, la Orden del Carmelo Descalzo os otorgó a José Luis y a ti diez merecidas cartas de hermandad, rubricadas por el prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo. Hoy nos regalas tu obra cumbre, tu nuevo libro de madurez, publicado por la editorial Fonte Monte Carmelo, en el que la Santa sigue apareciendo, dinámica y andariega, mujer entusiasta de Dios y de la humanidad, santa atractiva, doctora sabia, de gran actualidad, presentada por ti con exquisita delicadeza femenina, cargada de llaneza teresiana. Es mi encargo presentar a Santa Teresa de Jesús en este acto y lo hago subrayando tres rasgos suyos fundamentales, mujer, santa y doctora, que no agotan la riqueza de su vida y espíritu, pero que nos acercan a su grandeza llena, a su vez, de sencillez. Teresa de Jesús, mujer, ella dice, como me vi, mujer y ruin, determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. La santa tiene conciencia y gozo de ser mujer. Sentía que era pobre como persona y como cristiana, pero que estaba rica por donación divina, y deseaba ser santa porque se hace el bien en la medida en que se es. Nunca insistiremos bastante en la conciencia que tuvo de ser mujer, de gozar siéndolo, de luchar sana y saliamente en defensa de las mujeres, feminismo que no equivale a las reivindicaciones actuales por ser de sublime mayor calado y realismo. La santa es una mujer libre. Toda la grandeza de la mujer Teresa y la herencia que nos llevó como escritora y fundadora depende de su profunda experiencia de ser y sentirse libre de sí misma, de sus quereres y ambiciones temporales, y la acogida del destino que Dios le tenía preparado. Y en ese clima de libertad se encontró a sí misma con toda la energía vital que utilizó para ser santa. De esa dotación de libertad nacieron las ulteriores acciones que realizó como mujer. La santa es una escritora con libertad. Expuso sus ideas sin temor, solo condicionada por su conciencia moral de decir la verdad sobre sí misma y sobre su experiencia de Dios. Fue mucho más libre que sus mismos censores. La santa es libre, reformadora y legisladora. Es en ese contexto vital donde demuestra su auténtica capacidad creativa en libertad. Ella siempre obró con libertad, poniendo y quitando sobre la marcha, fiel a sí misma, a la Iglesia, a Jesucristo y a su obra creadora. La santa es una mujer fuerte. Una forma de ser libre, la madre Teresa, es manifestarse en sus escritos y en sus quehaceres como una mujer fuerte. Era Menester, escribe, Ayudarme de todo mi ánimo, que dicen no lo tengo pequeño. Y se ha visto, me lo dio Dios, harto más que de mujer, sino que le he empleado mal para portarme. El pasado 28 de agosto, en la apertura del sepulcro que realizamos en Alba de Tormes, pudimos comprobar su frágil compresión física. En ella se encerraba su incuestionable fortaleza de espíritu. La santa es mujer valiente y combativa. Su carácter llamado varonil y resolutivo no significa la pérdida de su exquisita feminidad, sino indicativo de su poderosa capacidad de acción, de cumplir lo proyectado contra viento y marea, de no intervenir la autoridad que impone un acto de obediencia en contrario, o se le agoten las fuerzas en el camino. La santa es mujer de cultura. Consideremos al respecto unas palabras de San Juan Pablo II en el viaje apostólico a España en 1972. En tus escritos plasmaste tu voz y tu alma. En tu familia religiosa perpetuas tu espíritu. Nos has dejado como lección la amistad con Cristo. Nos has legado como testamento el amor y servicio a la Iglesia. Tu vivo lenguaje castellano ha sido traducido en muchos idiomas. Tus autógrafos se han multiplicado en ediciones sin fin. Has centrado en la cultura religiosa de la humanidad. Estás presente, honrando a la Iglesia en la literatura universal. Teresa de Jesús es la santa. Los testigos de la Iglesia, apacible y agradable. Los testigos de los procesos de beatificación y canonización. Las crónicas primitivas de la Reforma de los trailes y monjas carmelitas descalzos. Los sermones predicados. Las apologías de su vida y sus escritos. Contra las pocas impugnaciones que tuvo. Los prólogos y las aprobaciones que preceden las ediciones de sus obras completas o parciales. Los tratados de espiritualidad, de estética y mística. No fuera aprovechado para dar títulos a esta nueva heroína de la fe. Pocas figuras históricas se podrán presentar que superen al huracán de gloria que recibió Santa Teresa de Jesús en los siglos XVII y XVIII. Con eso el clamor por la canonización de la Madre Teresa era patente. El padre Carmelita Descalzo, cuya noticia nos recuerda, la canonización de cinco teatros. Isidro Labrador, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri, el 12 de marzo de 1622, fue un acontecimiento excepcional cuya memoria perdurará durante siglos. La calidad, doctrina y mensaje de los personajes significarían mucho para el futuro de los pueblos y de la iglesia. Menos Isidro, los demás habían vivido en el siglo XVI, siglo de guerras y descubrimientos, de vidas y luchas, de reformas y de nuevos movimientos en la iglesia y en la sociedad. Se hizo la canonización célebre y digna de ser recordada por todos los siglos. Leemos en la conclusión de los procesos de canonización. Santa Teresa de Jesús es humana, estaba bien dotada de abundantes gracias naturales, poseía aquella hermosísima condición tan apacible y agradable que tanto admiraba en ella y atraía a su entrañable amigo, el padre Jerónimo Gracián. Santa Teresa de Jesús es espiritual, mística, realista, contemplativa, activa, inquieta, andaliega, fundadora de una reforma, profeta de Dios viviente... Dicho de otra manera, los místicos dibujados por Santa Teresa, aun en el grado más elevado, ella la primera, actúan como los demás, ejercitando un oficio o soportando la nada de su inutilidad. En ella, gracias a su compleja personalidad, en el sentido de personalidad rica, se integran, sin conflicto alguno, aspectos contrarios como mística y realista, la australia nariega, contemplativa y activa, y muchos otros. Yo no conocí ni vi a la madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo, casi siempre, en dos imágenes vivas que dejó de cien, que son sus hijas y sus libros. Escribe el rey Luis de León, al que encargó la publicación de los escritos de la madre Teresa, la recientemente beatificada por el Papa Francisco en Bruselas, la madre Ana de Jesús, fundadora de las Descaldas de Madrid, y luego en Francia, Bélgica y países bajos. Santa Teresa de Jesús es doctora. Las obras de Santa Teresa son su testamento. Sus escritos son no solo una doctrina, sino una vida. Una carmelita descalzo del tiempo de la santa testifica en los procesos de canonización. Esta testigo ha visto y leído los libros que andan impresos en nombre de la dicha madre Teresa de Jesús, los cuales tiene por suyos por ser muy conformes a su manera y modo de hablar. Y cuando esta testigo los oye leer, se enternece pareciéndole que oye hablar a la dicha madre Teresa de Jesús. El libro de la vida o la autobiografía es la primera obra literaria de la santa conservada, escrita de modo anónimo y evitando cuidadosamente la cita de nombres, los contornos geográficos y cronológicos. El lector inteligente descubre no solo el mundo de su yo profundo, sino muchas páginas de la España del siglo XVI en la época del rey Felipe II. El camino de perfección como la vida era un libro reservado a los confesores y consejeros. La reforma iniciada en el convento de San José de Ávila en 1562 necesitaba un código doctrinal que introdujese a las candidatas en el espíritu del renovado Carmelo. Este es el origen del camino de perfección. El libro nos ha llegado en dos redacciones. Las fundaciones es la crónica de los conventos fundados por ella, menos el de San José de Ávila que quedó bien pergeñado en el libro de la vida. Es el primer relato histórico de la reforma carmelitana, explicada como historia sagrada. El castillo interior o las moradas es sin duda la obra cumbre de la santa, una de las más grandiosas creaciones de la literatura universal, escrita en la madurez de los 62 años, en la cúspide ya de la vida mística, como síntesis de su vida espiritual reducida a símbolo y a camino. Diremos algo del epistolario. En las obras mayores de la santa aparece ésta como la maestra, la mística. En sus cantas, además, aparece como madre, amiga, enfermera, fundadora, baratona, diría ella. En una palabra, la mujer real, desvestida del prestigio y las aureolas de la santa. Desfilan por las cartas los personajes centrales de la reforma teresiana y muchos de la España de su tiempo. Otro documento precioso para reconstruir la historia de España del siglo de oro. Hay otras obras menores, finalmente. Piezas teresianas son también muy importantes, como las cuentas de conciencia, que es una radiografía interior de su alma. En total, 76, dirigidas a sus confesores para clarificar su vida mística o simples apuntes de una gracia recibida. Brevemente he procurado dar unas pinceladas para acercarnos a esta gran santa española a la que Asun conoce como si con ella viviese, siendo esta amistad de entrambas larga y duradera. Enhorabuena, querida Asun, por esta obra cumbre, por tu amor a la santa y al carmelo descalzo, a la iglesia y por presentar con tan exquisita sencillez femenina y teresiana a la gran santa de España. Muchas gracias. Excelentísimo señor Muncio, aquí a lo mío, como cualquiera. Excelentísimo señor. Acercate. Tanto tiempo sin verle. Me alegro de verle hoy aquí. Queridos amigos, querido padre, Pablo, me has dado la vida obligándome a hacer esto. Cuando Alex de Rosal vino a verme en pleno verano y en plena llorera porque había perdido a mi marido que para mí era la vida entera, por la marcha de esta joya, quiero decir, de mi marido, él con mucha simpatía me pidió que para estar un poco más relajada me dedicase a escribir una biografía de Santa Teresa. Es decir, sin grandes temas teológicos, más bien sencilla. Como no sé hacerlo de otra mano, no sé de otra manera, acepté para ser el único modo que tengo de escribir de la santa. ¿Cómo conocía esta gran mujer abulense que de joven con una gran belleza y facha y acabó convirtiéndose en santa? Reformadora Carmelita, cuando ya se hizo santa. Fundadora de monasterios por los caminos llena de enfermedades y problemas. Su nombre, que no lo hemos dicho, era Teresa de Ahumar. Su padre, que le adoraba a ella, había quedado viudo al ver que esta juventud, cuando empezó a estar buena facha, guapa, presumida, elegante y cuidándose lo más posible, se empezó a preocupar, porque además hubo una amiga que en tiempos de su madre entraba en la casa. Era una amiga liviana, que hoy en día sería una palabrota. No quería la madre que esté en casa. Pero ahora que no está la madre, los criados, los hermanos, ven que Teresa está encantada con esta amiga tan graciosa. y empieza a salir con ella. Con ella se le acercaron los primos que viven cerca, los amigos de la edad. Y rodeada de todos estos, el padre se da cuenta de que se ha pasado un poco, que no es la chica seria que él intentó educar, y le hace ingresar en un colegio donde educan a las hijas de familias bien de hábila. Entró furiosa, porque ella ya estaba medio, se puede decir, coqueteando con uno de los señores, aquellos chicos. Pero tuvo la suerte de encontrarse de monja de piso a la madre María Briceño, con quien fue entrando en otro mundo. La madre Briceño le quiso meter en la oración y olvidarle un poco de aquella frivolidad con la que había llegado al colegio. Empezó a leer libros religiosos. Y poco a poco se fue olvidando de la idea del matrimonio. Ella era muy consciente de lo que era capaz de hacer, pero no se veía casada. ¿Y qué hago? Por lo mejor tengo que ir. Y como empezó a leer libros religiosos, vidas de santos, pues ya decidió dedicarse profundamente a Cristo, que sabe que nunca falla, nunca nos falla a nadie. Y decidió entrar en monja en un monasterio famoso donde tenía una amiga, el monasterio de la encarnación. Doscientas monjas de todo tipo. Y la reja llena de todos los jóvenes de Ávila que querían ligues con monjas jóvenes y modernas. La santa entró para dejar a su señor contento con su amor y su dedicación, pero le podía mucho también lo de la reja. Aquellos amigos que le veían tan guapa y a todos se engorrosinaba, como ella dice, con su manera de ser, empezó a tener una vida de infierno. Porque cuando estaba con el señor diciendo, para eso he venido aquí, para vivir contigo, le contaban lo divertida que estaba la reja y se echaba de menos. Y volvía corriendo a ligar con los amigos. Y así, un día y otro día, un mes y otro mes, sin acabar de saber qué es lo que quería. Pero claro, su señor, de la forma que usa a veces su manera de hacernos ver las cosas, había en un camino por donde pasaba ella, se encontró con un Cristo muy llagado y se quedó tan estupefacta de verle así, que cayó a sus pies de rodillas y lloró, sintiendo que parte de lo que él tenía se lo debía a lo que ella le había hecho sufrir. ¿Qué hacía ella en la reja con tanto flarteo, teniendo a su señor esperándole? Se había dado cuenta de que esto no podía ser. Y su vida empezó a cambiar. Empezó a notar la intimidad con Dios. Y la gente que le conocía alegre y charrachera estaban preocupados pensando que el demonio le ha cogido. ¿Cómo le va a coger el demonio a una mujer que quiere ser de Dios? Pero estaba ella siempre en un plan muy místico que no le imaginaban a ella. Encontró una amiga en Ávila, una viuda, doña María de Briceña, a la que pretendieron todos los solteros y viudos de Ávila, pero no quiso a ninguno, porque ella lo que quería era tener en su casa a la gente que le hiciera ser mejor y ayudaba a los demás. Le llevaba a su casa, le presentó a los jesuitas. Los jesuitas le opinaron también que es imposible una joven tan moderna tener esas visiones de Dios tan elevadas. Pero le vino San Pedro de Alcántara, que ella decía que estaba hecho de raíces porque no comía ni dormía y le dijo que no se preocupase, que era Dios el que estaba hablándole a ella. Ahora quiero contar de una amiga mía íntima que conocí en el Castillo de la Mota haciendo la mili que hacíamos las chicas del servicio social. Y allí, ella, estábamos unas cuantas de Bilbao, pero ella queda medio de Medina, medio de Madrid, medio del norte. Era hija única, nieta única, hermana única, no tenía a nadie más y se agarró a mí como una guapa para ser amiga. Yo era fácil dar amistades y me hice íntima. Ella, de Medina, me llevaba a los otoños a pasar allí con ella en su casa y en su campo. Y en verano venían las arenas a nuestra casa a bañarse y a disfrutar del veraneo nuestro. Un día me llevó a ver el corredor de la Santa, como llamaban la parte de la casa, que Santa Teresa ponía los pies. Cuando llegaba de los viajes, la casa estaba en mucha ruina. Estaba fatal. Cuando yo me casé, lo primero que le pedí a mi marido como regalo de boda era restaurar el monasterio de Medina. Y un santo ve eso como una obligación y lo hizo. Fue algo que me marcó porque yo, a partir de ese viaje a Medina con mi marido, como si la santa me hubiera fichado para ser su propagandista, sin yo apenas conocerla, me puso a dar conferencias en el pueblo donde yo vivía. No me olvido también de que a San Juan de la Cruz, siendo Juan de Santo Matías, entró a visitar a la monja y acabó camelado por ello para su movimiento con el nombre de Juan de la Cruz. Incluso el hábito se lo pusieron en Medina, que era para una monja, pero se lo cedieron a San Juan de la Cruz y fue a Valladolid y estuvo allí conviviendo y viendo cómo era la vida de las que la santa quería. No las carmelitas calzadas, sino las descalzas, a donde él se unió mucho. Cuando yo estaba en Milbao, en las arenas, nos reuníamos una vez por semana en una casa para disfrutar oyendo a verdaderos expertos en temas que nos interesaban muchísimo. Historia, geografía, geología, medicina, toda clase de temas que nos encantaban. Las humildes madres de familia lo pasábamos de maravilla aprendiendo lo que no sabíamos, pero alguna de las del grupo que era más sabia decidió que nada de traer de fuera a hablantes, sino que nosotras buscásemos un tema para decirle cada jueves que nos tocar. Yo estaba aterrada y protesté como la que más, pero la señora que era de fuera, de Bilbao, sabía mucho y me dijo tú haz un la próxima semana cuéntanos de Santa Teresa. Resulta que se celebraba aquel año el cuarto centenario de la muerte de la santa yo participaba en la organización del comité y tuve la mala idea de que alguien se enterase porque esta chica enseguida me mandó que el jueves siguiente yo llegase allí con Santa Teresa. ¿Qué noche pasé pensando en que digo a unas señoras del siglo XX de una santa monja que vivió en el XVI? ¿Cómo les digo? ¿Dónde me he metido? Pero llegó el jueves y el turno de ir llegaba y nevaba copiosamente, cosa rara en nuestro pueblo que siempre llueve, pero ese día nevó. Los barquitos en nuestra bahía donde nos cañábamos estaban cubiertos de nueve de nieve y parecían terrones de azúcar. Las carreteras y los caminos estaban blancos. Yo al volante de mi pequeño coche esperaba llegar como Dios manda a la casa elegida en un chalé en lo alto de Neuguri porque me había hecho la ilusión de que de copiloto llevaba ya a mi amiga Teresa de Jesús y que ella me ayudaría en el camino. Cuando con toda su vida entusiasmó a las oyentes y así empezó para mí una vocación teresiana sin pensar. No me voy a arreglar, ¿eh? Solo voy a decir que mi marido por motivos de los terroristas tuvo que dejarme despertarse y salir disparado conmigo a vivir a Madrid. ¡Ay, qué liberado me sentí de las conferencias! Porque nadie sabía que yo iba a hablar de Santa Teresa pero como no, siempre hay alguien y había una que me organizó en su casa a una reunión para que contase lo que había contado la red de Bilbao. A partir de entonces se multiplicaron en reuniones teresianas. Un día en Águila se organizó con el famoso padre Tomás Álvarez que ya han nombrado un experto número uno y el mejor del siglo XX. Un curso sobre introducción o lectura de Santa Teresa. Así, entre otros estudiantes y formamos un grupo. El padre Tomás me imponía tanto con su presencia que una vez que me tocó comer a su lado no me atrevía ni a mirarle. Una tarde vino el señor obispo de Ávila a saludar al grupo y fue saludando uno por uno a todos los alumnos y preguntando su relación con la santa. Cuando me tocó a mí, medio muerta, le tuve que contar que yo solo soy la esposa de un hombre de empresa con el que me casé cuando enviudió y adopté a sus diez hijos pequeños casi todos gemelos y me dediqué a cuidarles. El padre Tomás por primera vez me miró y sonrió. A partir de entonces una estrecha y profunda amistad nos unió a mí y a mi familia con él. Me preparó para las conferencias en otros centros y celebró las arenas, los funerales por mis padres y celebró mis bodas de plata en el monasterio de Medina del Campo. No voy a seguir contando cosas que hizo por mí el padre Tomás porque sería presumir de que un santo se fije en una hormiga, lo dijo la santa. Cuando fue el momento de ir a hablar a centros importantes, yo le dije que yo no podía, no tenía categoría. Y él me dijo tú puedes llegar como seglar donde no interesan los religiosos. Tú les interesas. Su sabiduría me llenó y seguía adelante porque quizá fuera verdad. Entré a leer libros de la santa, de oración, y me llené de su intimidad con Cristo y empecé a acentuar mi vida de Dios y de los santos. No voy a seguir contando anécdotas porque creo que aquí lo que importa es que hoy dan la vida de la santa. Por eso, ahora ya dejo esto corto y agradezco a todos los que han venido y a su eminencia y al señor Cardenal y al señor obispo y a todos los que representan a la iglesia dándoles las gracias y pidiéndoles perdón por si me he pasado un poco de largo. Gracias. Bueno, después de esta intervención de la autora de este pequeño grande libro señora Azul creo que no hay nada que añadir. El 15 de octubre pasado estuve en Ávila para recibir la fiesta de la santa en la catedral. Por supuesto, todas también las autoridades estaban allí y entonces hablábamos de cómo Ávila es tan famosa en el mundo gracias yo he dicho al alcalde también al presidente de la diputación gracias sobre todo a santa Teresa y no a la muralla. Creo que Azul se vea muy de acuerdo conmigo pero que lastimar que no estuviera conmigo para afirmar mi declaración pero es cierto es que también para nosotros aquí estoy en dos personas que tenemos aquí un filipino porque dice que esos bisabuelos no fueron los últimos de Filipinas pero sí que esos bisabuelos regresaron en España podemos decir al ocaso podemos decir no era realmente un ocaso que ponemos al cambio del régimen en Filipinas en 1878 con los americanos ese que me gustaría realmente hacer solamente un punto un punto lo que ha hecho también hacia la conclusión de su intervención que sí gracias tenemos grandísimos expertos sobre la espiritualidad la tecnología y todo de Santa Teresa de Jesús casi todos carmilitas casi todos sacerdotes etcétera etcétera y justo hoy hablando con uno de mis colaboradores así he visto una nueva una nueva tesis de laurea sobre la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila de Jesús y Juan Pablo II no le gustaba Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús por ejemplo se dice Santa Teresa de Jesús de Ávila también para satisfacción de los avulenses pero sí decía sí así es verdad hay todavía algo nuevo sobre una santa tan examinada tan estudiada con sus escrituras es una fuente inagotable y obligando este pensamiento con este pequeño grande un libro de Azún es que sí hay grandes expertos sacerdotes profesores pero necesitamos siempre autores propagandistas de Santa Teresa que pueden ligar a muchas otras personas que en otra manera no obstante su grande expertise no llegan a estas personas entonces creo que este libreto este pequeño libro creo sinceramente y tengo confianza que este libro va a ligar a muchas personas que quizás todavía no han sentido de Santa Teresa y que aquí las personas los grandes profesores no llegan entonces felicidades y muchas gracias asum aplausos así solamente también para esto soy un un gran podemos decir no obsesionado pero sí que muchísimas veces en mi vida ya realmente he visitado Álvaro y Tormes muchísimas veces celebrar celebrar desde los años 86 cuando visité por la primera vez Álvaro y Tormes entonces conozco muy bien Padre Miguel Ángel somos amigos muchas gracias muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias aplausos